Hola que tal y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de desarrollo numérico que nos dice Una manguera vierte 30 litros por minuto y tarda 54 minutos en llenar una cisterna, ¿cuánto tiempo tardará en llenar la cisterna si vierte 20 litros por minuto? Bien, lo primero que debemos hacer aquí es ordenar los datos que el propio problema nos indica Entonces hay que ordenar esos datos nada más Tenemos que a una velocidad de 30 litros por minuto, ¿si? A una velocidad de 30 litros por minuto, ¿cuánto demora la manguera en llenar esta cisterna? Tarda 54 minutos, ese es el dato que nos dan Luego nos dicen ¿cuánto tiempo tardará? O sea que el tiempo es la incógnita, vamos a llamarle Z ¿Cuánto tiempo tardará en llenar la cisterna si en lugar de 20, vierte solamente 20 litros por minuto? Bien, con estos datos ordenados podríamos creer que es una regla de 3 simple directa, pero no lo es ¿Cómo determino que no es una regla de 3 simple directa? Veo la relación Aquí cuando el volumen o la cantidad de litros que vierte la manguera disminuye, porque está disminuyendo ¿Qué va a ocurrir con el tiempo que tarda en llenar la cisterna? Va a aumentar Entonces la relación que tenemos entre las variables es inversa Mientras que una disminuye, la otra aumenta Entonces como es una relación inversa, tenemos que usar la regla de 3 simple también inversa Y bien, vamos a plantearla Cuando nosotros utilizamos la regla de 3 simple inversa Lo que hacemos es ya no multiplicar en aspa, sino más bien multiplicar de forma horizontal Tendríamos entonces 30 litros por minuto multiplicado por 54 minutos Todo eso igual a 20 litros Estoy multiplicando de forma horizontal nada más A 20 litros por minuto Todo eso multiplicado por Z Entonces multipliqué estos dos y luego multipliqué estos otros dos Porque es una regla de 3 inversa Bien, y simplifico todo lo que pueda simplificar Litros por minuto con litros por minuto Podemos sacar décima y décima Podemos sacar mitad Mitad de 54 es 27 Ya no hay nada más que simplificar Tendríamos 27 por 3 ¿Cuánto es 27 por 3? Es 81 Y Z por 1 que es Z Entonces, ¿Cuánto es el tiempo que tomaría llenar esta cisterna? Si la manguera solamente vierte 20 litros por minuto Tomaría 81 minutos Bien, esa sería entonces nuestra respuesta Como es un problema Es necesario que la respuesta esté redactada Entonces vamos a redactar una respuesta Y ya con eso daríamos final a esta pregunta La pregunta nos dice La pregunta nos dice ¿Cuánto tiempo tardará en llenar la cisterna si vierte 20 litros por minuto? Entonces decimos Si la manguera Si la manguera Si la manguera Si la manguera vierte 20 litros por minuto Tardará ¿Sí? Tardará ¿Cuánto hemos obtenido? 81 minutos Tardará 81 minutos en llenar la cisterna Punto Esa sería entonces nuestra respuesta Bien Espero que la pregunta y el video se hayan entendido Que sigas visitando el canal Que sigas encontrando más videos de tu preferencia Nos vemos en una próxima oportunidad Chau chau